Estamos tocando frente a una docena de personas, son docenas, son doce. En realidad no importa el público, sino que la gente quede satisfecha. ¿Es dos exigentes? ¿Exigente en qué sentido? ¿La cuestión de gente? No, en realidad porque hay una persona que va a estar acá y lo va a disfrutar mucho, entonces uno como que no va a exigente con la gente, o sea, con la asistencia de eso no. Prefiero que hayan dos personas que realmente lo disfruten así, que se queden mirando y se queden como, esta mierda que es, porque nosotros somos una mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos convertimos por nosotros somos cristianos! ¡Aleluya! ¡Malopoques! Ese es el hipoputa himno malparido nacional de Colombia O debería ser Como me calma ya Todo rechazo Ya no Yo sigo más satisfacción Ya no Ni corazón Ya no Yo sigo más Reacción Es el hipoputa Yo sigo más Reacción Hey No 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 Yo sigo más Reacción No 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.